Son manos prodigiosas cargadas de amor y cariño, las que elaboran cada una de las partes que forman una piñata, que en la época navideña vendrán a llenar de emoción y alegría los corazones de miles de niños viejanos y de todo el departamento de Chinandega, gracias al esfuerzo del gobierno revolucionario por restituir el derecho al sano esparcimiento, inversión de la niña nicaragüense. Nos hemos unido, hemos unido esfuerzos para llevar a cabo la realización de estas piñatas que van a ser un motivo de alegría para los niños en la navidad. Claro que este proyecto nos da oportunidad para poder transmitirnos, que la gente nos conozca también nuestras habilidades, nuestros trabajos. Hacemos de todo, es una creatividad de cinco, de los cinco que estamos en este grupo, que uno dice, ah con eso puedes hacer un robot, que un carrito, que de todo tenemos hecho aquí, regalos. Entre la diversidad de formas y colores van brotando las diferentes piñatas, con expresiones artísticas que muestran los variados estilos en su confección, generando a su vez empleos dignos que vienen a mejorar la economía de las familias nicaragüenses que participan de esta hermosa tarea a las puertas del último mes del año, que trae golosinas y juguetes a los niños de todo el país. El habernos buscado para hacer estas piñatas es una fuente de ingreso, tanto para mi familia como para otros compañeros, que los busqué con mucha confianza en el saber que ellos, al igual junto conmigo, que somos un grupo de cinco personas que estamos trabajando en esta elaboración de las piñatas, pues vamos a cumplir con la meta. Nos han dado la oportunidad de trabajar en las piñatas, y esto viene para los niños de celebrar el 24 de diciembre con mucha alegría. Nosotros hemos contratado a vecinas, que ya ellas han trabajado en eso, ya saben, entonces contratamos a ellas, y ahí somos seis trabajadoras. Manos prodigiosas de gente maravillosa elaboran arduamente las piñatas de diciembre, como los hermanos de Casa Esperanza, quienes con capacidades diferentes demuestran que sí se pueden lograr los sueños con pasión y creatividad, en aras de la felicidad de los niños y niñas del viejo y de todo el occidente del país, este próximo diciembre. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.